Pues cómo están todos ustedes jóvenes, pues acaba de ser campeón México de la Copa de Oro. Y esto quiere decir, jóvenes, esta parte del señor David Fighterson que dijo que la Copa Oro no era importante, que era una copa que no importaba. Y mira nomás qué buen partido de fútbol acabamos de ver, donde México no se desesperó y buscó la oportunidad hasta que la logró. Excelente cómo jugó el señor Henry Martin en este partido. Y Jaquito Jiménez casi se gradúa, hizo un excelente gol que prácticamente le da la Copa a México, pero tuvo otros errores graves por ahí. Por ejemplo, un mano a mano que no pudo dar el pase al otro o definirla a él, cualquiera de las dos. Pero lo vale todo con el golazo que metió, qué manera de arrancar. Esto nos puede dar mucho en un futuro el Jaquito Jiménez, siempre y cuando tengamos un técnico con espíritu ofensivo que busque agredir y no técnicos ratoneros como lo que es Ambriz, lo que es Coca, lo que es el Tata y esa línea de técnicos que buscan siempre ratonear. La Copa de Oro ha crecido. Esta Copa ha demostrado que ya no hay rivales torpes, rivales inocentes. ¿Se acuerdan los rivales de la Copa de Oro de otras ediciones? Hoy todos los equipos demostraron técnica, capacidad, posicionamiento, anticipo. Todos los factores de fútbol, todos los detalles de fútbol, esta Copa de Oro fue demostrada por todos los equipos. Ni el mismo Estados Unidos y sus bancas flaquearon. Al final los eliminó una selección que viene más fuerte de lo que parece que en el pasado mundial se quedó fuera por ellos mismos. ¿Quién sabe qué les pasó? Ya estaban prácticamente calificados. Fue una copa muy vistosa en lo general, hubo grandes goles. Valió la pena y no sé por qué se desprestigia tanto por nuestro amigo David Fighterson y otros tantos. Y ahora viene la pregunta, ¿no? La pregunta del millón de dólares, ¿qué va a pasar con el señor Lozano y este trabajo? ¿Qué va a suceder? ¿A quién van a traer? O sea, la afición pide a uno. Hay un candidato que el 70% de la afición, el 60% de la afición lo pide, pero que la federación lo odia. Ya saben de quién estoy hablando. Claro, de Miguel Herrera. Y hay otro que está caminando, que es Ambriz, que ya está metiendo morros a Ambriz, ya le cayó la presión. Es increíble que el señor Herrera ya esté metiendo morros con Tijuana y que Tijuana está jugando muy bien. Jugó tres partidos donde superó a su rival y ya consiguió cuatro puntos, pero aparte con mucho mexicano, con mucha sangre. Por citarte un ejemplo, América debutó a dos chamacos, pero los debutó en el minuto 90. O sea, eso no vale. A cambio, Herrera metió morros en el momento que los ocupaba. En el momento que el partido estaba caliente uno a uno. Y además, por ahí vino el gol del triunfo de Tijuana. Cuando el partido estaba ardiendo, que se iba a acabar en el 95, por ahí consiguió el Tijuana el triunfo con los morros en la cancha. Ahí está la diferencia. Pero bueno, vamos a ver qué decide la federación. Y no hay que desprestigiar ya tanto nuestra zona. Ya no hay que ser tan... Pues parece que queremos vivir en otra parte del mundo. Esta es nuestra zona y nuestra zona acaba de demostrar que creció. El fútbol que demostró hoy Panamá fue muy vistoso. No fue un fútbol ratonero, un fútbol de golpear, un fútbol ríspido. Prácticamente no hubo errores. Fueron jugadas de fútbol, de presión, de que te presiono, te la quito. Tuvieron oficio. Este partido fue muy bien jugado. Ya yo sé que hay otros niveles y todo. Pero bueno, de pronto llega Alemán en un mundial y pierde con Japón. O pierde con México. O sea, ahorita... Cada día los niveles están acercándose más. O pregúntale a Arabia Saudita. ¿Cómo? ¿Qué hizo en el mundial? Ahí nomás para que... Para platicar esto de los niveles. Cómo a veces se confunde la gente. Porque piensa que uno u otro... U otra parte. Pues ahí está David Fighterson. Este... Pues te callaron la boca, amigo. Este asunto de estar desprestigiando tanto la Copa. Esta Copa, la número 34 para México. Creo que es una Copa que vale mucho la pena. Porque venía de fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Parecía que México no daba una. Yo quiero decir una cosa ya para cerrar. Con Coca no la ganamos. Porque Coca hubiera tenido una alineación un poco ratonera. Y se nos hubiera echado encima a Honduras. Perdón. Nos hubiera echado encima a Panamá. Y nos hubiera... Nos hubiera destruido. Hubiéramos perdido el partido. Igual Jamaica u otros rivales también nos hubieran dado un partido más fuerte. Con Coca esto no lo ganamos. Este es trabajo del Jimmy Lozano. Y me estaría chido que siguiera o como auxiliar o como técnico. Pero que no se vaya de la selección. O que agarre un inferior, 23 algo. Pero que se quede a trabajar aquí en la selección. Pues muchas gracias jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!